Una vez te preguntaste qué pasará si terminamos el clásico juego de Super Mario Bros. Seguramente muchos ya lo saben, pero más de alguno aún tendrá la curiosidad. Aquí estamos ya en el castillo final, mundo 8-4 de Super Mario Bros. Y pues este es el clásico y épico final. Pero qué pasa después del juego? Acá te lo enseño. Podemos volver a empezarlo, pero este viene con más dificultad. Ya no te aparecen los Goombas, ahora te aparecen los Buzis. Que tienen este como caparazón un poquito más fuerte y más difíciles de eliminar. Las plataformas de todos los niveles te salen más pequeñas. Como podemos ver en estos niveles, ya no tenemos demasiado espacio. Ahora en los castillos se desbloquearán estos obstáculos de fuego que no te salían en la primera vuelta. Las tortugas se mueven con más velocidad, pero siempre podemos hacer uno que otro truquito. Y bueno, estas fueron algunas de las diferencias al jugar la segunda vuelta de Super Mario Bros. Espero que te haya gustado el video.